Hola amigas tejedoras, en esta ocasión vamos a realizar este bonito short. Es muy fácil y rápido de hacer. Espero que te guste y me acompañes a realizarlo. Lo puedes hacer con restos de hilo en diferentes colores o bien, como lo he hecho yo, en un solo color. Este short yo lo voy a trabajar en un solo color, en hilo brisa, un gancho de 4 milímetros. Pero también lo puedes trabajar en muchos colores, así como en esta imagen, ya sea de tu gusto. Yo lo voy a dejar en un solo tono. Inicio con el nudo corredizo. A partir de aquí hago 4 cadenas. Me regreso a la cadena 1. Y la cierro con un punto deslizado. Quedará un muy pequeño círculo, vamos a trabajar dentro de él. 3 cadenas al aire, que es mi primer punto alto. Dentro de este círculo hago 1 punto alto, 1 lazada, 2 sacadas. Nuevamente, dentro del círculo, punto alto, 1 lazada, 2 sacadas. Tendré mi primer grupo de 3 puntos altos, varetas o macizos, como los conozcas. Necesito 4 grupos de 3 separados por 1 cadena. Así que hago 1 cadena al aire y voy a repetir dentro del círculo otros 3 puntos altos. Tengo mi grupo 2, cadena al aire, otros 3 puntos altos dentro del círculo para tener el grupo 3. 1, 2, 3 y 4, hago la última cadena al aire, voy a localizar la cadenita 3 del inicio. Y ahí cierro con un punto deslizado. Aquí tengo mi fila 1. Aquí mismo voy a levantar 3 cadenas al aire, que será punto alto. Si gustas, coloco un marcador en la cadena 3. Este es un punto alto. Ahora hago 1 cadena para separar. Voy a dejar pasar el siguiente grupo de 3 y me voy a ir a la cadena de separación. Vamos a trabajar dentro de ella. Aquí vamos a hacer un grupo de 3 puntos altos. Una cadena para separar. Y haremos nuevamente un grupo de 3 aquí mismo, dentro de la misma cadena. Formará una esquina. Necesito 3 esquinas para trabajar. Una cadena al aire. Dejo pasar los siguientes 3 puntos y me voy directo a la cadena de separación. Y voy a repetir los 3 puntos altos, una cadena para separar, en el mismo espacio. 3 puntos altos. Tendré mi segunda esquina. Cadena al aire. Nuevamente dejo pasar el grupo de 3 puntos altos de la fila anterior y me voy directo a la cadena de separación. Y voy a repetir. 3 puntos altos. Una cadena para separar, en el mismo espacio. Otro grupo de 3. Aquí tendré ya 1, 2, 3 esquinas. Una cadena al aire. Y aquí donde tenemos este grupo de 3, sobre el tercer punto haré. Sobre el tercer punto haré mi punto alto. Y así tendré la fila 2. Fila 3. Me voy a regresar hacia acá. Voy a estar trabajando así. Llego aquí, me regreso. Llego aquí y me regreso. 3 cadenas al aire. La asada. Si gusta aquí en la cadena 3, pon marcador. Yo prefiero contarlas, pero si sientes que te pierdes, pon marcador. Y dentro de la cadena de separación que acabamos de hacer en la fila anterior, hago 2 puntos más para tener el grupo de 3. Ya que las 3 cadenas cuentan como punto alto. Una cadena para separar, dejo pasar este grupo de 3 de la fila anterior. Me voy directo a la cadena que separa. Y como es esquina, hago el grupo de 3, separado por una cadena. Y en el mismo espacio, el grupo de 3. Quedará abanico sobre abanico. Con estos abanicos hacemos las esquinas. Una cadena para separar, una cadena al aire, la asada. Dejo pasar este grupo de 3. Y en la cadena de separación, voy a hacer únicamente un grupo de 3. El grupo de 3 puntos altos, solo 3. Ya no abanico, solo 3. Déjalo abro para que se aprecie mejor. Pero aquí si ya tengo abanico, quiere decir, que hago abanico para tener la esquina 2. Una cadena para separar. Ignoro estos 3 y me voy a la cadena de separación. Y dentro de ella, voy a repetir los 3 puntos altos. Una cadena para separar, ahí mismo. Los 3 puntos altos. Tengo esquina 2. Esquina 1, esquina 2. Y dentro de esquina a esquina, un grupo de 3. Y al inicio, un grupo de 3 también. Cadena para separar. Ignoro este grupo de 3. Y aquí en esta cadena, voy a hacer nada más 3 puntos. Cadena al aire o cadena para separar. Y llegué a la tercera esquina. Me voy a la cadena que separa. Y repito el abanico. 3 puntos altos. Una cadena para separar. Y dentro, 3 puntos altos. Siempre finalizo como inicio. El abanico 2 va a ser siempre el centro, justo el centro. Este lado derecho, lado izquierdo. Lo que hagamos del lado derecho, hacemos del lado izquierdo. Así que si aquí al iniciar tenemos grupo de 3, tenemos que terminar con grupo de 3. Cadena al aire. Lazada. Ignoro estos 3. Dentro de la cadena de separación, hago solamente 2 puntos. 2 puntos altos. Y aquí donde tenemos el marcador, dentro de esa cadena, vendría siendo la cadenita 3. Hacemos el tercer punto alto. Y así tendremos ya nuestra fila 3. Así va avanzando. Fila 4 nos vamos a regresar. Aquí si gustas, puedes ir cambiando de colores tantas filas tú requieras. Cada fila, cada 3 filas, cada 4 filas. Eso ya va a depender del diseño que le quieras dar conforme a los tonos que tú tengas. Yo no voy a cambiar porque es de un solo color. Como iniciamos con grupo de 3, tenemos que iniciar en esta fila con cuadrito. Porque mira, es grupo de 3, cuadrito, abanico, cuadrito, grupo de 3, cuadrito, abanico. Solo tenemos que tejer siguiendo secuencia. 3 cadenas al aire. Aquí pon marcador si gustas. Cadena para separar. Lazada. Ignoro el grupo de 3 de la fila anterior. Y en la cadena de separación, hago el grupo de 3 puntos altos, varetas o macizos. Como los conozcas. Y así estoy iniciando la fila 4. Aquí ya tengo el abanico, cadena al aire. En el centro del abanico, en la cadena de separación, vuelvo a hacer abanico. 1, 2, 3, separo con una cadena y repito en el mismo espacio, dentro de la misma cadena, los 3 puntos. Tengo ya el abanico. Cadena para separar. Ignoro el grupo de 3 y aquí, hago grupo de 3 puntos altos. Segundo punto. Tercer punto, cadena al aire. Y aquí en esta cadena, como no es abanico, hacemos el grupo solo, o sea, 3 puntos solos. 1, 2, y 3. Cadena al aire. Y tenemos el abanico del centro, o sea, la esquina 2, la que va en el centro. Y dentro de esa cadena de separación, repetimos abanico. Tengo 3 puntos altos. Cadena para separar. Y 3 puntos altos. Y aquí estamos en el centro de mi tejido. Lo mismo que hicimos del lado derecho, hacemos del lado izquierdo. Tiene que dar siempre exactamente los mismos puntos hasta llegar aquí. Y este siempre, el centro siempre es lo mismo. Cadena al aire. cadena al aire. Tiene que dar el cadenero. grupo de 3. Y aquí, cadena al aire. Cadena al aire. que es esquina, dentro de ella, repito, abanico, 3 puntos altos, 1 cadena para separar, en el mismo espacio, 3 puntos altos, cadena para separar, ignoro este grupo de la fila anterior y aquí en la cadenita, grupo de 3, llegamos al final, en la fila anterior iniciamos con grupo de 3, así que tenemos que terminar con cuadrito, así como iniciamos con cuadrito aquí, por lo tanto, una cadena al aire, lazada y localizo cadenita 3 del último punto alto y así me quedará finalizada la fila 4 con un cuadrito tal como inicié, así vamos hasta la fila 4, fila 5, si gustas aquí puedes cambiar de color, si gustas aquí puedes cambiar de color, como tenemos cuadrito, debo de iniciar con grupo de 3, esto es para que quede así intercalado y de esta forma, 3 cadenas al aire que es punto alto, me faltan 2 para tener el grupo de 3, así que dentro de la cadena de separación únicamente hago 2 puntos altos y tendré mi primer grupo de 3, cadena al aire, en la cadena de separación 3 puntos altos cadena al aire, he llegado a donde está el abanico que forma esquina, por lo tanto, realizo abanico dentro de esa cadena de la fila anterior, cadena al aire o cadena para separar en el mismo espacio otro grupo de 3, tengo mi primera esquina de la fila 5, cadena al aire, ignoro el grupo de 3 y me voy a la cadena de separación, 3 puntos altos, cadena al aire, ignoro estos 3 y en la cadena de la fila anterior 3 puntos altos, cadena al aire, en la cadena de la fila anterior 3 puntos altos, cadena al aire, llegamos al abanico o la esquina del centro, por lo tanto, repetimos lo mismo, el grupo de 3 puntos, una cadena que separa y en el mismo espacio, el grupo de 3 y aquí estamos en el centro, tenemos ya hecho lado derecho, lado izquierdo es igual, cadena al aire, 3 puntos, cadena al aire, 3 puntos, cadena al aire, 3 puntos, cadena al aire, cadena al aire, aquí es abanico, por lo tanto, repito, abanico, 3 puntos altos, una cadena que separa, en el mismo espacio, 3 puntos altos, cadena para separar, ignoro, y dentro de la cadenita, el grupo de 3, cadena al aire, ignoro, dentro de la cadena de separación, 2 puntos altos únicamente, porque el tercero lo voy a hacer sobre la cadena 3, localizo cadenita 3 y dentro de ella, haré el tercer punto, y aquí terminé como inicié grupo de 3 y grupo de 3, y aquí le va dando la forma, ya lo único que tenemos que hacer, es hacer esto mismo, pero irlo creciendo, aquí lo terminamos, me regreso, termino aquí, me regreso, termino aquí, y me regreso, hasta el largo que necesites, y cambiando y combinando los colores que necesites, vas a seguir la misma secuencia, este es el centro, te decía, tienes que fijarte bien, mira, tengo, voy a contar nada más los grupos de puntos altos, antes del primer abanico, tengo 1, 2 puntos y tengo abanico, antes desde el centro tengo 1, 2, 3 y abanico, entonces de este lado, como aquí tuve, entre abanico y abanico, 1, 2, 3 juegos, aquí también debo de tener 1, 2, 3, exactito, y en el último abanico, aquí tengo 1, 2, debo de tener 2 también aquí, 1, 2, verás, es exactamente lo mismo, al doblarlo, todo coincide, así que, velo tejiendo, aquí ya tengo mi parte delantera terminada, el inicio, fue igual, así como te estaba haciendo ahorita, llegué aquí, me regresaba, llegaba, me regresaba, llevando la misma secuencia, hasta que tuve un total, llegar aquí, de 20 filas, para mí, como ubique, para mí, que soy una talla grande, las 20 filas, muy fácil, cuando esquina 1, o el abanico 1, hasta el abanico 3, o la esquina 3, así en horizontal, de esquina a esquina, me dio la medida de la mitad de mis caderas, me di el contorno de las caderas, saqué mitad, y de aquí, aquí fue la medida, puedes dejarlo un poco más flojo, si lo quieres más flojo, o exactamente la medida de tu cadera, si lo quieres pegadito, y cuando te da la medida aquí, aquí, eso es lo largo que lo vas a dejar, por eso yo lo dejé 20 filas, nada más, ahora vas a hacer otra pieza, exactamente igual a esta, para la parte de atrás, exactamente igual, solo una diferencia, le vamos a aumentar una fila más, de aquí, aquí, en lugar de ser 20 filas, hice 21 filas, la parte de atrás, debe quedar un poquito, más grande, que la parte de enfrente, ahora antes de seguir, vamos a unir estas dos piezas, encuentra derecho con derecho, y vas a unir este costado, y también, este otro costado, las partes más cortas, esta, y estas son los costados, acomoda, esta es la parte de la cintura, donde iniciamos, acomoda, que en la cintura, te quede exactamente igual, acá al final, al acomodarlo, te debe de quedar así, ¿por qué? porque en la parte de atrás, hicimos una fila de más, por lo tanto, te debe de sobrar, esta, esta, no la vas a coser, esta fila, solo hasta aquí, de aquí, aquí, y en el otro costado, igual, y aquí abajo, en el centro, vas a coser, únicamente, esta parte, de aquí, aquí, el abanico, esto de aquí, lo puedes coser, con tu aguja, con tu ganchillo, en punto deslizado, en punto bajo, o bien, con tu aguja estambrera, o lanera, yo lo voy a coser, nada más meter, y sacar, pero puedes usar la técnica, que tú más prefieras, y así te vas a seguir, hasta que llegues, yo aquí le puse un marcador, para no perderme, esta no la voy a coser, y aquí, y repites lo mismo, del otro costado, aquí, ya lo volteé al derecho, así me quedó cosido, por un costado, aquí, en la parte de abajo, nada más lo estiro, para que veas, que solo uní, de la cadenita, antes del abanico, y la cadenita, última del abanico, solo esa parte, aquí, se aprecia, la fila, de la parte, de atrás, que me quedó más, que la de enfrente, pero ahorita, que haga, esta parte de aquí, te voy a mostrar, como tejerla, pero, por lo pronto, voy a tejer, la cintura, te recomiendo, medirlo, para ver, que tan ancho, lo vas a hacer, voy a colocar, mi hilo, por la parte, de atrás, que es la que está más larga, por ahí, voy a iniciar, aquí está, el centro, donde iniciamos, y voy a anudar, aquí, en el primer cuadrito, yo lo anudo, de esta manera, puedes dejarlo así, simple, pero, a mí siempre me gusta, reforzar, así que, hago un nudito más, y aquí, voy a hacer, tres cadenitas al aire, que es mi primer punto alto, y dos puntos más, para llevar secuencia, primer grupo de tres, te muestro, para que ubiques dónde, cadena de separar, ignoro estos tres puntos, aunque estén acostados, para ser un solo, un punto alto, mira, me voy directamente al cuadrito, y hago, los tres puntos, así como se ve, cadena al aire, y voy a estar trabajando, dentro de los cuadritos, aquí llegué donde inicié, me fui todo alrededor, donde tenía cuadrito, hacia el grupo de tres, separado por una cadena, aquí hago mi última cadena de separación, me brinco esta parte de aquí, localizo cadena tres, cierro con un punto deslizado, ahora me voy a deslizar, para quedar aquí adentro, de la cadena de separación, e iniciar el grupo, e iniciar secuencia, tres cadenas, que es punto alto, aquí mismo, y tengo el primer grupo de tres, cadena para separar, ignoro los tres de la fila anterior, y me voy al cuadrito, y tres puntos altos, cuadrito, cadena de separación, perdón, y tres puntos, así vamos, vamos a tejer todo en redondo, hasta el ancho que necesitemos, para llegar a la cintura, aquí yo ya hice, el ancho de la cintura, es, sí, lo ancho así, estas son las que te mostré ahorita, yo hice, una, dos, tres filas, para darle, puede ser hasta acá, no pasa nada, porque por aquí, puedes meter el cordón, pero para hacerle un poquito diferente, le cambié, a estos cuadritos, no se me grabó, pero ahorita que te haga, la otra pierna de esto, lo vas a ver, y aquí al final, le hice esta orillita, por aquí voy a pasar el cordón, tres puntos altos, inclinados, no se me grabó, pero te repito, aquí yo ya adelanté, haciendo una pierna, y ahorita que haga la otra pierna, te lo voy a mostrar, y es lo mismo que hicimos aquí, que sería faltar mostrarte los cuadritos, y la terminación, entonces voy a anudar mi hilo, en esta parte, y te voy a mostrar, cómo unir, aquí la parte donde me quedó, una fila más, anudé mi hilo aquí, casi llegando aquí, donde está la fila, de la parte de atrás, y siempre, vamos a tejer, el mismo punto, tres cadenas al aire, dos puntos altos, que me hacen falta, para tener el grupo de tres, una cadena para separar, tengo cadena, tres puntos, y aquí he llegado, mira donde se unió, se unió de aquí, de este abanico, de esta cadena, y de esta cadena, quedándome este libre, para unirlos, voy a hacer una cadena, y aquí no, pero aquí en este, voy a hacer el grupo de tres, te muestro, de esta manera, aquí está la unión del, costado, y así me quedó, ignore este, y me pase a la cadenita, de aquí, y aquí ya voy a seguir tejiendo, en la secuencia, tres puntos altos, una cadena, tres puntos altos, dentro de cada cuadrito, los tres puntos altos, el otro cambio, va a ser aquí, en la entrepierna, que ahorita te lo muestro, aquí llegué, a la entrepierna, voy a hacerlo, de la siguiente manera, tal como lo hice, de este lado, aquí tengo, mis últimos tres puntos, ¿no? de un lado, una cadena, lazada, aquí tengo la unión, voy a hacer, uno antes, uno sobre la unión, y uno después, de la unión, y así me quedarán, los tres puntos, igual lo hice, del otro lado, mira, cadena al aire, dejo pasar, el grupo de tres, y sigo con mi secuencia, de tres puntos altos, de los grupos de tres, separados con una cadena, hasta llegar, aquí a donde inicia, y cerrar con punto deslizado, al hacer lo que hicimos aquí, mira, ya casi no se diferencia, la fila que tiene, además la parte de atrás, cadena al aire, y llegué a donde inicié, localizo la cadena tres, cierro con punto deslizado, y como debo empezar en el cuadrito, me voy a deslizar, y quedo dentro del cuadrito, de la cadena de separación, y aquí inicio fila, la misma secuencia, tres cadenas al aire, un punto alto, otro punto alto, y tengo mi primer juego de tres, cadena al aire, y aquí, en el cuadrito, que se forma con la cadena de separación, mi juego de tres, cadena al aire, y tres, voy a hacer todo este lado, llego aquí a la bocamanga, y aquí ya se formó el grupo de tres, ya no batallo, aquí voy a hacer tres cadenas, dejo pasar estos tres, y tres otra vez, hasta llegar aquí, cierro con un punto deslizado, me deslizo a quedar en este cuadrito, y vuelvo a secuencia, esto lo voy a repetir, tantas filas, yo necesité de lo largo, para mí, yo le hice solo cinco filas, antes de hacer las dos filas de cuadritos, aquí ya terminé de hacer el aumento del mismo punto, ahora voy a hacer las dos filas de cuadritos, terminé en fila con punto deslizado, y para iniciar la nueva fila, con el nuevo motivo, me deslizo, y quedo dentro de la cadenita, tres cadenas al aire, que es el punto alto, una, dos, tres cadenas para separar, y dentro de la cadena de separación de la fila anterior, hago el punto alto, tres cadenas al aire, dentro de la cadena de la fila anterior, punto alto, repito, tres cadenas, y punto alto, es todo lo que vas a hacer esta fila, todo alrededor hasta llegar aquí, y cerrar con un punto deslizado, aquí ya llegué donde inicié, cierro con punto deslizado, y voy a hacer una segunda fila de cuadritos, voy a hacer cuadritos sobre cuadritos, tres cadenas que es punto alto, tres para separar, y voy a hacer punto alto sobre punto alto, separados por tres cadenas, de esta manera me van a quedar cuadrito sobre cuadrito, tres cadenas, y punto alto sobre punto alto, te muestro, quedaría de esta forma, llegas aquí y cierras con punto deslizado, aquí terminé mi segunda vuelta de cuadritos, cerré con punto deslizado, ahora voy a hacer una fila de puntos bajos, estos me van a servir de base para mi orilla, sobre el punto alto, un punto bajo, como tenemos tres cadenas, nos corresponden tres puntos bajos dentro de la cadena, sobre el punto alto, punto bajo, y repito, tres puntos bajos dentro de la cadena, y sobre punto alto, punto bajo, esto es lo que voy a repetir durante toda la fila, llego aquí y cierro con un punto deslizado, termine la fila de puntos bajos, cerré con punto deslizado, última fila, dos cadenas al aire, en el mismo espacio un punto alto, repito, en el mismo espacio otro punto alto, tendré tres puntos altos, los voy a inclinar, y donde topan, ahí voy a hacer un punto deslizado, me quedarán tres puntos altos inclinados, repito esto, dos cadenas al aire, uno, y dos puntos altos más las cadenas, tenemos tres, los inclinamos, y donde topo cierro, así como hice esos dos, voy a tejer todo alrededor, hasta llegar a donde inicié, y cierro con un punto deslizado, y así es como me queda una vez terminada ambas piernas, esto es del largo que tú necesites, recordemos en la cintura, hice exactamente el mismo punto que en las piernas, y le agregué un cordón muy sencillo, solo hice una cadena, y me regresé en punto deslizado sobre la misma cadena, y listo, hemos terminado, espero que te haya gustado, y que te animes a hacerlo, es un proyecto que se teje muy rápido, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo, recuerda activar la campanita, para que te lleguen las notificaciones, cada que suba un vídeo nuevo, y recuerda que sentir, pensar y hacer, eso, eso es tejer, teje con el corazón.